Hemos tenido un pequeño disgusto y es que nosotros éramos partidarios de que de música también salieran, que es la única que no va a salir, pero el Ministerio se ha negado en redondo. Y esta distribución de plazas tampoco es exactamente la que nosotros queríamos, porque queríamos que se hubiera hecho proporcionalmente al número de interinos, pero bueno, las cifras tampoco van a ir mucho de una plaza arriba o de una plaza abajo. Por lo tanto, satisfacción, porque lógicamente hemos conseguido ese objetivo, de ser iguales que el resto de las comunidades autónomas y de que al final aquí ocurra lo mismo que los demás sitios y al final evitar sobre todo lo que no podía ser, que era que salieran las oposiciones por el Real Decreto Nuevo con el peligro de la afluencia masiva de interinos de otras comunidades.